bueno aquí tenemos al andrio que se examina en un par de días y vamos a hacer un pequeño simulacro una pequeña prueba para ponernos en situación detectar algunos errores que a veces en las clases pues si que no salgan y a ver si ahora estando en silencio y con esta posible tensión de la prueba pues vayan apareciendo y nada lo primero vamos a elegir a la persona que nos examina desde el numérico del 1 al 25 el 23 23 vale muy bien pues ya tenemos aquí a la persona que va a examinar o el tipo de examen que vamos a hacer y nada lo tenemos de una comprobación previa sabría decirme cómo se ponen las luces de largo alcance si poniendo las las de cruce y luego vale perfecto muy bien pues nada vamos a vamos al lío empezamos y yo voy a ir apuntando cosillas que vaya viendo y tatu eso no esté pendiente de mí sino simplemente de circular vale y las cosas eso cuando yo indique nada vamos de frente y cuando ya te digo y siempre las cosas pues cuando se puedan no tenemos prisa cuando se pueda simplemente ponen eso ponernos en situación como estuviéramos en la prueba lo mentalizamos que estamos en ese ya examen intentamos hacer lo mejor posible vale pero si la presión de hacer las cosas rápido ni con presión sino cuando se pueden hacer eso es vamos a hacer un cambio de dirección a la izquierda y cuando pueda giramos de nuevo a la izquierda a la izquierda Bueno, en la Acienda Glorita seguimos en dirección crevillente. 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 He sido en Murcia. Murcia, Murcia. La Acienda Glorita seguimos en dirección crevillente. La Acienda Glorita seguimos en dirección crevillente. Seguimos en dirección crevillente. La Acienda Glorita. La Acienda Glorita seguimos en dirección crevillente. 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 Subtitulado stes en dirección crevillente. La Acienda Glorita elegant crevillente. La Acienda Glorita seguimos y se dice le re sobre la caprícula. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Bueno, seguimos en dirección Aspeo, dirección Autovía que había 20,000 euros ensuciamos la fría adiós St self aluminium Sl 하나, Tranquilo, nervioso, bien Un poquito, un poquito nervioso Es normal, es normal Hay que pasar esa primera curva de nervios Y luego ya todo va yendo muy bien En el examen luego es lo mismo Ya has pasado uno Pero que un poquito en el principio Y luego uno se va ya adaptando a la situación Y aquí es un poquito parecido La sensación Venga, seguimos ahí, ¿vale? Concentrados Bueno, vamos a hacer un cambio de dirección a la derecha Bueno, vamos a hacer un cambio de dirección a la derecha La siguiente es la hora de ir a la derecha Bueno, vamos a hacer un cambio de dirección a la derecha Y aquí es la hora de ir a la derecha La siguiente es la hora de ir a la derecha Cuarta salida Venga, vamos a hacer un cambio de dirección a la derecha No, no, no. Vale, hemos salido por la tercera, ¿vale? No pasa nada. Seguimos de frente y cuando puedas giramos a la izquierda, cuando puedas. No, no, no. No, no, no. Primera salida, Glorieta. 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 Bueno, cambiamos de dirección a la derecha. Primera salida, Glorieta. Primera salida, Glorieta. Bueno, cuando puedas giramos a la izquierda. Y cuando puedas a la derecha. Primera salida, Glorieta. 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 Llevamos de vuelta, ¿eh? No estamos acostumbrados al silencio, ¿eh? No, estamos hablando un montón, señor. Es verdad, es verdad. Pero bueno, momento serio, ¿eh? Un montón de silencio. Eso es, eso es. Un montón de silencio. Ah, no, 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 no. No, 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 no. Un montón de silencio De Täts El Fláze Cuarta salida. 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 A partir de ahora, seguimos en dirección Murcia. Murcia Ya nos incorporamos crevientes. De manera, siempre que llegues aquí por defecto, incorporate. ¿Vale? Es importante. Bueno, la siguiente glorieta, primera salida. ¿Vale? 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 pueda giramos a la izquierda bueno y cuando puedas una parada hacemos una parada muy bien venga pues inmovilizamos el vehículo bueno pues te voy contando cositas venga tranquilo que no ha estado nada mal tenemos 6 faltas leves con lo cual si contamos 6 faltas leves estaría apto el examen te voy a explicar las faltillas cuáles han sido cuando hemos ido a dirección Murcia al terminar de esa rampita que subía había un stop la línea cuidado con eso porque aparte es que puede ser peligroso porque por ahí el que viene puede ser que venga a toda leche entonces tú céntrate cuando llegues a una línea en vez de llegar buscando que cuando te puedes ir céntrate en pararte en la línea y luego ya busca la visibilidad porque cuando si llego a un stop pero mirando como un ceda en plan ya buscando a ver si vienen se me puede ir la pinza vale entonces en ese momento un poquito antes de la línea vale miramos luego sería leve sería leve porque no has molestado a nadie y tal vale y el intermitente también aunque sea obligatorio mételo ahí vale intermitente y la línea es todo pero sobre todo eso antes de la línea cúrate en salud y luego me miras a ver si te viene gente vale que es un sitio que se nos puede complicar luego cuando te manda la dirección Elche que creo que te has dado cuenta por el gesto que has hecho que has bajado la eso la bajadica esa y al bajarte has ido tocando el carril de la izquierda es una leve por por el posicionamiento vale pero ahí el tema está en que si te hubiera venido un coche se te hubiera complicado no la línea continua creo que no lo has tocado así más en la zona discontinua pero sobre todo es si te viene un coche tú ahí céntrate en entrar al carril te posicionas y luego ya miras al espejo lo mismo si empezamos a buscar un poco antes pierdes la trayectoria del vehículo entonces termina lo que es la curvita y luego ya miras si te viene un coche y te olvidas del lío vale por eso es que te miras las curvas y luego ya miramos espejos luego cuando te he mandado dirección a Espeotovía a ver lo has hecho bien pero cuando pasamos no 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 vale cuando yo te lo he pedido yo te lo he pedido el examen se pone te lo mando un poquito más tarde pero bueno como yo te lo he pedido ahí y ahí está bien pero sobre todo cuando salimos ya de tres carriles a dos el espejo claro porque hace poco en otro simbol que lo que hicimos a una chica se lo he olvidado mirar y le venía un coche y no fue una leve como hoy fue un deficiente o casi una eliminatoria entonces siempre pasamos de tres carriles a dos miramos que no nos venga nadie vale observación falta leve por el espejo vale pero en el otro día hay un sitio importante luego hemos tenido una desobediencia que eso no lo voy a contar como falta vale es una desobediencia cuando te he mandado cuarta salida te he ido por la tercera en la glorieta verdad si si pensé que era y claro bueno no pasa nada es contar bien estar dentro de las verticales y ya está y luego en el stop que hemos hecho cuando yo te he mandado ha sido recto en la tercera salida y al final de todo ha sido un stop a mano izquierda verdad que hemos girado a la izquierda ha hecho el primer stop un segundo pero ha habido un momento en el que es verdad que venía un coche granate ha marcado en el 20 derecho para girar ha bajado su velocidad tenías que haber aprovechado para salir vale esas situaciones tienes que aprovecharlas porque en ese momento no tenías coche detrás y se queda leve pero si hay una situación tan clara de poder salir y no la aprovechamos con coche detrás se puede convertir en deficiente vale entonces estate siempre al quite porque podías haber salido tranquilamente vale así la aprovechas y se queda leve la cosa a raíz de ella no tiene ninguna falta más vale he ido haciendo cedas callejeo todo muy bien muy atento o sea que muy contento está bien está bien el mejor el mejor ahora un saludico para la gente y nada hasta otra cuidados 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 cuidados